Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y nos encontramos en el servidor de Hypixel y vamos a jugar, donde esta el juego que me gusto bastante, Blocking Jet, ya, cargar las textures, ya vamos a esperar que cargue por mientras, esperamos aquí un ratito, en 24 segundos más empieza, por dentro voy a hacer hi, o, hol hola ya, a ver, vamos con la primera partida, vamos a ver que tal nos va, a ver la, esta, ahi esta, ya ya, vamos a tener que buscar por aquí ya la shotgun aquí, aquí, ya, ok no, por aquí no, donde no uy ya, por aquí también ya ya ok bien perfecto guay ahora si ya, vamos a esperar a regenerar ya, tenemos ochenta como que les son, porque no son bien ya, tenemos alrededor de trescientos, de trescientos quince segundos para, así que no muerete mejor ya ya, tenemos que buscar comida ya, tenemos que buscar comida comida ya, ok vamos por aquí aquí mira, aquí encuentro una salida, perfecto ya, y ahora tendríamos que buscar la tendríamos que buscar algún ítem que no que nos ayude a buscar comida bien bien, tenemos comida bien, tenemos comida tenemos de todo en realidad tenemos de todo de día uno bueno ya, ok perfecto vamos a mirar por el lado, si, no, ahí no hay nada también también escucho uno cerca oh, perfecto me, me, me gustó el el headshot que le acabo de hacer a ver por estos lados no hay nada nada ok guay bien 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 me elimino gran parte de ello ya, perfecto ok vamos a ocupar la M16 ok 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 vamos a hacer así bien perfecto a ver, donde está la persona por aquí uy casi no, que me quedo que me quedo quedo sin munición ojo, me quedo sin munición ya, a ver me quedan uy, obligado obligado a tener que buscar más 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 loot nada por ese lado no queda nada hay que buscar por aquí no queda nada sale así ya, ok no me queda nada más hay que buscar bueno vale vale creo que ya valía a ver podríamos buscar por aquí en algún lado que dice que dice que dice que clique no, prefiero tirar ese son muy lejos por donde donde podría a ver a ver estamos bastante mal en realidad porque no tenemos ni comida no tenemos munición no tenemos nada nada tendría que buscar alguna cosa lo más rápido posible hay uno que están exclamando que no a ver espérate perfecto ya, ok a ver ese cofre está tiene 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 ese cofre tiene ese cofre tiene ese cofre tiene ese cofre tiene bien no tengo comida a ver pero hay algo que me está haciendo referencia de que si yo me dirijo por aquí habrá habrá algo hay comida, 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 comida comida, comida, comida vamos a quitar todo lo que haya cornfield donde perro vaca está eso cornfield cornfield donde está donde está a ver se que ese hay el banco a ver ya ay asusto no no me van a matar no creo que voy a perder otra vez voy a perder otra vez no me mató a ver déjame ver dónde está esa cuestión porque no sé dónde está que para la otra que para la otra ah esto ay me faltaba bastante y estaba al otro lado del mapa ya entonces esto esta cuestión del cornfield cuando te dicen el basurero y van el banco la escuela eso no sé creo que será ya ya es que tengo que aprender bastante bien eso no no eso eso tengo que aprendérmelo bastante bien no no sé pero el susto que me pegó el otro zombie eso sí que me dio bastante este ya por favor pueden volver a sus asientos ya a ver entonces vamos a tener que buscar loot por cualquier lado ya a ver ya 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 vamos 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 muy mal asustado yo pensaba que era eso era un zombie o algo así a ver tenemos el banco tenemos el banco enfrente ya entonces deberíamos dirigirnos por aquí ya ya escucho zombies ya ya escucho zombies a ver necesitamos munición aquí ese compañero va a buscar munición allá yo voy a buscar acá ya a ver escucho zombies cerca no debe ser te mueres ya 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 y eh vamos a ir creo que el esto mismo listo uno menos vamos a ir por acá no ya no ya revisaron ya uno uno pero no te mueres pero qué perro como nada pasa con estos zombies no se mueren hay item por aquí comida 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 y tenemos esto entonces vamos a hacer así vamos a buscar un lugar donde tengamos amplio espacio escucho zombies otra vez por aquí se ve mejor se tiene una mejor vista panorámica ahí encontró algo uno perfecto vamos por aquí vamos por aquí nada ok ok perfecto guay que eso viene a velocidad vertiginosa ya eh eso no tiene nada guay como si llegó ya perfecto la cabeza otro más bien a ver dónde hay perro vaca podríamos venir por aquí podríamos venir por aquí ok mira aquí es la iglesia hay varios ok 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 vamos a ir por acá a ver sé que eso es un grave problema pero vamos vamos a ver esto es cosa de vida muerta vamos cosas de... uno bien uno bien uno bien 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 me devuelvo aquí esto es como la zona más segura que hay una de las zonas mas segura Ya, a ver Hay algunos que están así como bien agregados Ah, perfecto Lo hemos oscurado Uno Ya, ok Escucho A personas cerca A personas cerca Por aquí Bien Uy Bien Bien Ya, tenemos Ocho de la pistola Tenemos la mitad Con el cuchillo Tenemos más aún Ya, ya, ya Dale Necesitamos más Esto 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 Y esto Perfecto Entonces Tenemos 27 de uno Mira, aquí hay más ¿Ya? Ya A ver Vamos viendo Ah, el gimnasio 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 El gimnasio Que yo sepa Es lo de que está aquí ¿Cierto? Es lo que está aquí ¿Dónde me roba este gimnasio aquí? Ay, no lo vi No No Wow Creo que me pasé un poquito Ahí Ah, ya, ya, ya Comiendo Sete Vista Esto Ya, ok, 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 ok Ok Hacemos así Ay, aquí está Llegué, llegué, llegué Vamos a comer Ya A ver Uy, joder No se puede salir Ya Ok, ok, ok Otra A ver Meta Atención Ya 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 ok ok bien, nadamos ya, vamos con la otra vamo, 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 vamo ya, ok ya, el gimnasio ya, a ver hay unos que se van por allá y otros que se van por allá yo voy al banco 1, 2, 3, 4 ok está salgando todo el loot ya ya no, loot ya todo no importa, a ver perfecto vamos a dirigirnos por aquí necesito comida bien, 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 bien vamos por aquí looteamos what? ya, la verdad que aquí es un límite del mapa vamos a hacer así ya está listo ok ok uy uno otro otro ya, ok ok, ok, ok vamos a ir a la iglesia a ver, parece que hay unos compañeros que tienen problemas aquí aléjate aléjate vamos a ver si podemos aprovechar un poquito de todo de él perfecto ya vamos a ver ok ok perfecto, perfecto uy donde el perro de vacas salió ese oh, bien, el injusto bien, 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 bien perfecto perfecto bien se ve bonito esos tiros, ya ya, ese está listo, está ocupado y vamos a ver compañero, yo te protejo compañero, yo te protejo guay ok 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 vamos a hacer aquí ya, ok hacer así ok, vamos a hacer así ok 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 A ver, vamos a caer esta cuestión Bien, 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 bien Bien A ver Ya, ok Ya, a ver compañero, donde, ah ya, ok, ya está listo ya A ver Por ahí está ocupado, este no Ok, ok Ya, tenemos Trece tiros más Ya, tenemos que estar preparados Ok Perfecto Eh, ¿dónde? La estación de gas La estación de gas está Oh Ya, a ver Tenemos que llegar rápido Tenemos que llegar rápido Tengo comida No tengo comida No, no Tengo comida Ya, a ver Llegué, llegué Llegué Necesito comida Necesito comida Necesito comida Necesito comida 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 Ay, que bien, bien, bien No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No quiero morir al último No quiero morir al último No No, 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 no No, 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 no 33 segundos más Ay, casi Qué hecho Me faltó O sea, no me faltó casi nada Ay, que se siente mal Se siente bastante mal Se siente mal Ya Perfecto Ya Vamos a tener que hacerlo de otra vez A ver O sea, que da lata Da lata, pero Bueno, ahora voy a hacerla de otra vez A ver Aquí hay una Ya, por lo menos tenemos más comida Por estos lados No sé Me sigue Me está acompañando Aguín y de Pú Aquí arriba Bien, más comida Ahí no la pude juntar Oh, oh Que se escuchan zombie Ya Ah, ya Ok Vamos a ver Acá hay más ítems Perfecto Qué lindo ese tiro Ahí hay más ítems Que tiene que detectarlo como Como que no tiene nada Perfecto Tenemos pantalones Voy a pensar que el cuero Aquí en este juego En esta modalidad Se hace bastante OP Al fin Se murió Escucho Hay quien detrás mío Bien Bonito el tiro Mirá Tenemos 25 de comida No, creo que aquí Hay por donde perderse A ver Vamos viendo Por aquí A ver Yo creo que estos zombies Ya saben Ya Vamos viendo Bien Como comida Aquí ítem Tengo el cuchillo A mano Porque en el caso De que me vengan A dar Mira, este también Tiene un fantasma En el caso De que me vengan A dar Pego a ser La nueva Listo A ver En 3 minutos Más Está el rescate Así que No le puedo dar Ahí está Listo ¿Es en serio Que como no te mueres? No te mueres Ok 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 No me hagan, me hagan, me hagan Bien Bonita esta, ya ven Bien, 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 bien No te mueres otra vez Bien Ok Dale Vamos a ver si puedo recoger el loot que esta ahi Eso es como lo que mas espero yo Si pude Uno, dos, tres Otro Hola, no le pegué Ya vamos a comer Ok 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 A ver, tenemos doce, doce balas Tenemos doce balas Voy Vale, yo creo que podríamos hacer asi Ahi Dale Vamos a buscar Vamos a irnos por aca Vamos a irnos por aca Uno, dos No tiene items Ese si tiene, si tiene, si tiene este Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Vamos a dirigirnos por aca No tiene nada Ok Uy Uy, ese compañero Tiene todo Tiene todo Tiene todo Bien Ya, a ver Vamos viendo Donde es La iglesia, la iglesia La tengo al frente Al frente Al frente Al frente Al frente Llegamos Ya, a ver Vamos viendo Por ese lado no hay Por este lado puede que si Así que Ay, no tengo No tengo del otro Ya, ok, ok No, no tiene nada Espérate Que hay muchos zombies cerca otra vez No tiene nada No tiene nada El cofre A ver Vamos a comer Ok Me devuelvo Ok Bien Tenemos Paquetes de salud Y hay que aguantar 113 segundos Va 103 segundos Perfecto A ver Ok Vamos por aquí Vamos por acá A ver Ok No, no, no No A ver A ver Así Así Uh No tiene nada No tiene nada No tiene nada A ver 60 segundos 60 segundos Eh, ¿qué? Bien Bueno Bueno A ver Ay, se corre, está abierto Está corre, está abierto Bien Quiero Nadie me pega Bien, 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 bien Bien, 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 bien El 18 segundos más Creo que el juego lo tenemos ganado Creo que el juego lo tenemos ganado A ver Vamos a comer otra vez Vamos a comer otra vez Es que Yo pienso que el detalle más molesto del juego Es la Es la comida Puesto que es lo que más agota Ok Eso no gastó Mira, perfecto Ganamos Vamos a colocar nuestro GG Ya Vamos por la última partida Y What? ¿Qué son esos parones? ¿Dol? Ojalá que los Los textures Estén Estén funcionando O sea Nos gustaría Ver así todo un Sí, de efecto Están funcionando Entonces hacemos así No, la jet boom Ahí Listo, perfecto Vamos con la Cuarta y última partida Vamos a ver Que edad nos va A ver A ver Tenemos el banco aquí Entonces Vamos a ir a recoger Todo el loot que hay por acá Aquí Ya A ver A ver A ver A ver Aquí hay un detalle Que ya no me está gustando Ya Voy a poner así Ay, mira Seguro Perfecto Perfecto Ya Ese no se lo vamos a dejar Acompañero Porque si no Después a mí no me gustaría Que también me hicieran eso Así que Uy Ya, vamos a salir No, vamos a salir Vamos a comer Perfecto Y yo creo Que podríamos ir Ya, pasamos por aquí Ese tiene Escucho un zombie cerca Me pongo al tiro a la armadura A ver A ver Me voy a poner a disparar Desde acá ¿Se puede disparar? No Uy ¿Dónde? Ok Acá al lado No se escucha Nada bueno Tengo miedo Incluso Tengo miedo De lo que hay Detrás mío Tengo miedo De que se Uy A ver Si se escucha harto Yo creo que podría Ocupar la La escopeta Como va a poder Eliminarlo Todo de una ¿Cierto? 1, 2 1, 2 Uy Uy Le di Le di Le di Me nomás que no me registró El golpe A ver Perfecto Ya, a ver Ah, parece que revisaron En ese cofre Que está ahí ¿O no? Si, lo revisaron Ya Ok Hay que meterse Por aquí Ya, ese Lo va a revisar El compañero Yo voy a revisar La eterna No Este de aquí Está revisado O sea Tenemos más Mala suerte ¿Qué? Oh, ok Ok, ok Ok Voy a esperar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uh Ya, ok Oye Como que este Sumi me acompaña Perfecto No sé Que No sé Que acabo de tirar Pero tiré No sé Que tire Comida 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 Bien Ok Creo que van a hacer La La Wow Mira Vamos a ocupar Esto Otro más Oh my god Vamos a tener Que dirigirnos Por el otro lado Porque A ver Espérate Ok Podría quedarme Aquí Reventando Zumbia Cada rato No estaría mal Claro Que necesito Comida Así que Si no es Por eso Ya, ok Muere de una vez Ok Uy No No, no, no No, no, no Hay ítems ahí Pero el problema Es que No me deja Cogerlos A ver A ver Vamos a mirar Por aquí Uy Hay una cacha Hay un montón De zombies Ya Me quedan suficientes Me quedan suficientes Una cacha Y un montón Vamos Vamos a ocupar La M16 Vamos a ocupar Esta posteón Porque Perfecto Ando con la Moneta Ay, no Mato 15 Y aparecen 30 Genial Uy Pero Pero ¿Qué perro Vacunado Pasa con ellos? No Ay Me asustan Me asustan Esto Ya Vamos a quedar Vamos a quedar Aquí Parece que Vamos a tener que Reventar A todos Los zombies Obligados Perfecto A ver Estamos todos Estamos todos Tranquilos Perfecto Perfecto Estamos todos Bien Tranquilos Está todo Pacíficamente Tranquilo Genial Revisaron El cofre De ahí Vamos a Revisar El cofre De acá También Está revisado Ya Y aquí Tengo que tener Mucho cuidado Voy a Voy a andar Así Que después No quiero Que me hagan La Mira Tenemos Esto También Mira Aquí De todo Perfecto Policía La policía La policía ¿Dónde está? ¿Dónde me robaba Está la policía Aquí? Aquí Con que no me toque Ningún zombie Estamos todos Bien Parece que Esta es la policía ¿No? Me da pinta De que sí Esta es la policía Esto tiene pinta De ser la policía ¿O no? No, no se puede hacer nada ¿Estoy o no? Ahí está Ahí está Está comiendo Está comiendo Está comiendo Está comiendo Ya A ver Si Esto tiene pinta De ser la policía Vamos a poner Acá A ver Uy Aquí No se puede Yo creo que Vamos a tener Que ocupar Esta cuestión Porque si no Después Ok ¿Están viendo Todo un nuevo Arrón de efecto No 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 Están viendo Ninguna cuestión Ninguna cuestión Más que eso Así que Vamos a hacer así Vamos a tener Que Mantener Ok 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 49 segundos Más 49 segundos Más A ver Me queda Uy Me queda Esto no Vamos a ir cargando Vamos a ir cargando Ya Ya Me quedé Sin munición Perfecto Mira Ganamos Justo Uff Vamos a tomarnos Esto Uh Más cositas Ah Ya tengo Una Ya Vamos a hacer así Y Ah Hay que esperar A que se Termine Ya Vamos a ver Mystery Vault Dice que tengo Dos de esto Y dice que tengo Dice que tengo Uno de estos No Esto es de acá Ya Bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así Suscríbanse Y Eh Bueno Eh Me ha gustado Dos ganadas Dos perdidas Pero bueno Eso ha sido todo Ya Likes Y su Eh Y por favor Compartirlo Ya Siendo así Yo me despido A ver Adiós